¿Qué es un estudio de investigación clínica? Para muchos de nosotros, recibir el diagnóstico de una enfermedad grave puede significar el comienzo de una etapa en la vida llena de médicos, enfermeras, pruebas, procedimientos, tratamientos y una gran confusión. Además, es posible que le pregunten si consideraría participar en una investigación clínica o ensayo clínico, estudio clínico o estudio de investigación. Y es cuando entramos nosotros. Comenzaremos por explicarle lo que estos términos significan. Estudio clínico, ensayo clínico y estudio de investigación significan lo mismo. Los médicos hacen estudios para saber si el medicamento potencial del estudio funciona y es seguro. Algunos de estos medicamentos potenciales pueden ser nuevos y otros pueden llevar un tiempo en el mercado, pero se estudian para tratar otras enfermedades. Todos los medicamentos, desde el analgésico común para el dolor hasta los medicamentos principales para el cáncer, han pasado por un estudio clínico. Estos estudios responden preguntas como ¿Cuáles son los efectos secundarios del nuevo medicamento? ¿Detiene o disminuye el progreso de la enfermedad para la que está diseñado? ¿Funciona mejor que los tratamientos actuales? ¿Y se puede administrar con otros medicamentos para la misma enfermedad? En cada caso, las respuestas deben provenir de hechos o datos científicos. No de las opiniones de los médicos, los pacientes o las familias involucradas, sino de los resultados que se obtienen y monitorizan durante un estudio clínico. Es importante que pacientes de todas las razas y ascendencias participen en los estudios clínicos para entender mejor cómo funciona el medicamento experimental en cada población de pacientes. Todos los pacientes potenciales son invitados a considerar un estudio clínico, independientemente de su raza, ascendencia, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. Una participación diversa en los estudios clínicos es importante para entender si los resultados difieren en poblaciones diferentes. Cada participante del estudio clínico recibe la misma atención, las mismas pruebas, pruebas de imagen, procedimientos, visitas del estudio y seguimiento. Además, siempre hay procedimientos de seguridad para monitorizar el bienestar de cada paciente en cada etapa de los estudios clínicos. Debido a esta monitorización diligente, los pacientes reciben atención personalizada de médicos y enfermeras durante la investigación clínica. Los estudios están diseñados para eliminar sesgos. Algunos estudios son comparativos, es decir, que algunos pacientes recibirán el tratamiento estándar con el medicamento del estudio. Y otros recibirán el tratamiento estándar con placebo. Los estudios comparativos a menudo se realizan en condiciones de doble ciego. Esto significa que ni los pacientes ni los médicos saben quién recibe el medicamento del estudio o el placebo. El placebo es una sustancia que parece igual que el medicamento del estudio, pero no contiene componentes activos de tratamiento. Si no hay un tratamiento estándar aprobado para una enfermedad, el paciente puede sólo recibir el medicamento del estudio o el placebo. Los pacientes también pueden ser asignados aleatoriamente a diferentes grupos en un estudio. Esto quiere decir que se asigna al azar como al lanzar una moneda a un grupo en particular. Recuerde siempre que usted decide si un estudio es adecuado para usted. La participación en el estudio es voluntaria y requiere su consentimiento informado o autorización de principio a fin. Y, por supuesto, los pacientes tienen la libertad de abandonar el estudio en cualquier momento. No todos los pacientes son elegibles para participar en un estudio clínico. La participación se basa en el cumplimiento de ciertos requisitos de inclusión. Por ejemplo, la mayoría de estudios requieren que los pacientes sean mayores de 18 años y tengan una enfermedad moderada o grave. Si desea participar, se necesita su consentimiento informado antes de realizar cualquier procedimiento del estudio. Un estudio bien diseñado puede ayudar a responder si un medicamento funciona y si es seguro, si el resultado es mejor o peor en comparación con la terapia estándar, si su enfermedad responde al medicamento o no. Y todos los estudios proporcionan información a los investigadores y a los médicos sobre qué hacer a continuación. La próxima vez que un médico o enfermera mencione las palabras investigación clínica, esperamos que esta información le haya ayudado a entender lo que esto significa. Hable con su médico o enfermera para saber más sobre los beneficios y riesgos de un estudio clínico. La decisión final sobre lo que es mejor para usted es suya.